En pleno mes de diciembre, las chicas de Peatonal Junín comparten con nosotros las promociones. Buenas tardes, en estas vésperas de Navidad tenemos muchas promociones para ofrecerles para que vengan a conocerlos. Hay que preparar la piel para estar radiante. Lancome y Farmacia Peatonal Junín les ofrece el nuevo Visionary EUS con un efecto de corrección, reducción de la apariencia de arrugas, ojeras y bolsas, tu mirada descansada y un rostro radiante. Lista para una foto en cualquier momento. Destapá tu mirada con Lancome y acércate a nuestro punto de venta a conocer todas las promos. Empezamos desde la mirada, se encuentran Grandiose, Hypnose, Hypnose Dolay, Hypnose Clásico para elegir el tipo de mirada que quieras lucir. Seguimos con los cuidados de la piel, Technifit Advance, un activador de juventud, Visionary, que es un corrector fundamental para la piel y Renogy Multilife, un cuidado efecto lifting para tu piel. Y en fragancias, elegir regalar felicidad. La VIE Belle de Lancome te espera para que vengas a conocer todas sus ediciones limitadas que ingresaron y sus packaging con regalitos. Los esperamos.